Faltando dos meses para la llegada de los Juegos Olímpicos a la ciudad, el alcalde de Río de Janeiro inauguró el jueves una nueva planta de tratamiento de aguas residuales. Con una inversión de 640 millones de reales, el proyecto se conecta con 25.000 hogares a través de una nueva red de 200 kilómetros de cañerías. Como parte de los compromisos alcanzados para los Juegos Olímpicos, el gobierno de la ciudad planea recuperar la contaminada bahía de Guanábara, escenario de las competencias de vela olímpicas. Hemos logrado mucho más de lo que se le dijo a la ciudad durante el proceso, pero no controlo los niveles del gobierno, ni de la corrupción en Brasilia, ni el sistema de alcantarillado a nivel estatal ni la seguridad. Eso es responsabilidad del gobierno estatal. La municipalidad asegura que antes del periodo del alcalde Paes, solo el 5% de las aguas residuales eran procesadas. Con la nueva planta de inversión privada, el objetivo es llegar al 50% del área municipal antes de fin de año. Los Juegos Olímpicos comenzarán el 5 de agosto.